Prensa uruguaya triste y furiosa analizó el gran triunfo de la selección peruana, debatieron sobre el gol de Miguel Araujo ante Perú, tremendo análisis, son ridiculizados, así iniciamos con un vídeo más de gol viral, empezamos con todas las novedades mis amigos peloteros. Con gol de Miguel Araujo, la selección peruana derrotó por la mínima diferencia a Uruguay por la fecha 9 de las eliminatorias 2026. El defensa de 29 años, fue el héroe del partido ante la Celeste, y con ello, le dio una inmensa alegría a toda la afición que se hizo presente en el Estadio Nacional de Lima. Jorge Fosati, DT de la Blanquirroja, se pronunció en conferencia de prensa y reveló sentirse muy contento por la actuación que tuvo el equipo pues de esta manera pudieron lograr su primer triunfo en la presente edición de las clasificatorias, en tanto también valoró el apoyo que les vienen dando los hinchas durante toda la previa del encuentro. Siento primero una enorme alegría y feliz por los jugadores y por el aficionado peruano, de verdad, es lo primero que quiero resaltar. Todos estos días, la salida del hotel para acá, el recorrido, la llegada con ese apoyo y ese cariño, la verdad, me parece que los jugadores con mucho gusto van a compartir esta gran alegría con los aficionados, son quienes más lo merecían, sostuvo el nono para Movistar Deportes. Por otro lado, el entrenador de la selección peruana remarcó que la bicolor hizo todos los méritos necesarios para poder quedarse con una victoria sobre los charruas, ya que lograron reducir el poderío del rival en el terreno de juego. De esta manera contradijo las recientes declaraciones que brindó el técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa. Felicidad porque se le ganó a un equipo que demostró que no estoy equivocado, cuando digo que está entre los más fuertes de América, y decirlo es fácil, pero hacerlo es bastante complicado. Disminuir el potencial ofensivo de Uruguay a prácticamente un par de remates de media distancia y poca cosa más me parece que fue una tarea muy buena. Jugadores, concluyó Fossati. Marcelo Bielsa habló tras derrota ante la selección peruana por eliminatorias 2026 el entrenador de la Celeste. Marcelo Bielsa afirmó en conferencia que el encuentro tuvo pocas situaciones de gol. Asimismo, expresó que no se vio el predominio de alguno de los equipos. Nunca un rival fue mejor que el otro. En momentos hubo superioridad de un equipo a otro. Mi sensación que los desniveles que hice referencia no los vinculo con una situación que nos hayan superado con claridad, indicó. Esto es para Jorge Fossati. La verdad, flaco, sos un fenómeno. La verdad que sos un fenómeno. La verdad que, ay, 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 cuantas cosas a decir. Perú le ganó a Uruguay 1 a 0. Perú le ganó a Uruguay 1 a 0. Es increíble, ¿no? Es increíble porque hemos hablado en estos días de la superioridad que tiene Uruguay en cuanto a lo que implica directamente el plantel de Uruguay. Uruguay es más que Perú. Y Perú, a través de la gestión que hizo Fossati, desde el punto de vista táctico-técnico, hizo un partido espectacular. Disciplinado, metieron, fueron al frente. Fue un partido aburridísimo. Hay que decir, al cabo de los primeros cuarenta y cinco minutos, no hubo situaciones de gol. A Uruguay también le costó llegar al arco de Perú. Es increíble, un cabezazo. Me estoy acordando, a ver, de las situaciones o inmediaciones que tuvo Uruguay llegando al área de Perú. Un cabezazo de Darby Núñez. Pero no mucho más, un remate de Valverde. Alguna cosita más de Uruguay. Apenas intenciones de un Uruguay que, la verdad, hoy fue un desastre Uruguay. Hoy fue un desastre la selección. Lamentablemente fue un desastre Uruguay. Y las cosas se pagan. Toda esta revuelta de la selección. Todas las idas y venidas. Y sí, que no, no se arreglan de un día para el otro. Es imposible arreglar de un día para otro lo que es una cantidad de disconformidades que tienen los jugadores para convienza. Esto es imposible. No se puede arreglar así. Entonces, también se paga en la cancha. Hoy vas y perdés con la peor selección del continente. Se perdió con la peor selección del continente. No puedes perder con Perú. Le faltaban cinco jugadores. De los jugadores que son principales, la padula, que no me gusta para mí. Que no existe para mí. Pero de todas maneras, para Perú es un jugador muy importante. No puede ser que Uruguay pierda con Perú. No le hacemos un gol a nadie. Uruguay no le hace un gol a nadie. Vos podés entender eso. Entonces, las cosas no se arreglan de un día para otro. Uruguay fue y perdió con Perú. Yo te digo la verdad, no lo puedo creer todavía. No lo puedo creer bajo ningún concepto que Uruguay vaya y pierda. Una selección que se caía a pedazos en el fondo de la tabla. Solo vos, Fosati. Te felicito, flanco, la verdad. Sos un crack. Araujo hizo un gol de cabeza en el final del partido. La gente de Perú está feliz. Y los saludos. Está bien. Los peruanos están bárbaros. Que nunca le ganaron a nadie tampoco. No se le ha ganado a nadie. Ganaron partido. Ganan partidos aislados. Nunca le ganaron a nadie. Pero hoy Uruguay fue un desastre. Fue pésimo Uruguay. No tuvo ni siquiera en algunos momentos hasta la actitud que se le reclama al jugador uruguayo. No sea el malo. No se puede. La verdad que estoy re quemado. Estoy caliente. Uruguay perdió con Perú. No podemos. Tenemos que hacerle un gol a alguien. Tenemos que hacerle goles. Esto se trata por goles. Goles. Y por favor, Valverde, volví a la selección. Valverde, jugá. Hoy le pegaste en un remate. Pégale como en el Real Madrid. La metes en el ángulo. La pudrís en el ángulo. Vamos, Valverde. Darwin, despertate. Despertate. Por favor, despertate. Derrota de Uruguay. Quedé con cosas acá. Acá. ¿Viste cuando quedás con cosas, con ganas de decir cosas? Me pasó eso. Me pasó eso. Espera, espera. De la calentura ya quería cortar. No, pero hay que analizar más. Hay que analizar más cosas. Y capaz que más tranquilo. En otro, ¿me entendés? Con otro aire. Con otra oxigenación. Yo lo que le pido es que avienza que mejore su relación con los jugadores. Si no, esto se termina. Si no, esto explota. Que se termine el tema de que no saludo, me saludo. Pero acá los jugadores también tienen que responder. Tienen que salir a la cancha y jugar como uruguayo. Con lo que con la garra, con el temperamento, con la fuerza, con la categoría, con el prestigio. Esto es Uruguay. Esto es la camiseta celeste. Esto tiene que terminar la camiseta azul. Sea Puma, Nike, la que sea. Entonces, más allá de lo que significa la relación con el técnico, la relación con la prensa, la relación con quien sea, tienen que salir a jugar porque tenemos material, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? En los equipos juegan de una forma y llegan a la selección y juegan de otra. Pero ¿qué es lo que cambia? Pero díganme ustedes, ¿qué es lo que cambia? Esto, Uruguay, hoy está. No estamos mal en la eliminatoria en cuanto a puntaje. Pero hace unos cuantos partidos que no hacemos goles, que no jugamos bien. Porque esto viene de la Copa América. Esto viene del fracaso que hubo en la Copa América Selecciones. En la Copa América fue un fracaso. Y vos te acordás lo que pasó en la Copa América. ¿Te acordás lo que pasó? El equipo lo fundió Bielsa. Jugó el primer partido con un plantel, el segundo con el otro, el tercer con el otro y lo fundió totalmente. Entonces, esto no puede pasar. Esto no puede pasar. Y ya reitero, te juntás con Alonso, hablas con Giordano, hablas con los jugadores, hablas... O sea, no se soluciona de una semana para otra. Esto tiene que ser algo mucho más grande. Y Uruguay, ojo, está perdiendo la identidad. En este momento la selección está perdiendo la identidad. La identidad ¿Cuál? La tipo Naita Hernández, que meten y tragan con la cabeza. Y eso lo tienen que hacer todos. Eso lo tienen que hacer. No solo Naita. Tienen que hacerlo todos. Tienen que ser conscientes que Uruguay tiene plantel, tiene nivel. Ese tipo de cosas no pueden pasar. Uruguay hoy perdió. Es vergonzoso esto. Decirlo es vergonzoso. Ya cuando me escucho yo mismo hablando de lo que estoy diciendo, perdimos con Perú. No tienen... Vamos a recorrer. No tienen a Guerrero, que está con cuarenta y pico años afuera. A Cristian Cuevas, que está en las discotecas saliendo con mujeres, tomando tragos y todo ese tipo de cosas. No tienen a La Padula, no tienen a Víncula, no tienen a Cartagena, no tienen a Marquitos López, no tienen... O sea, Perú estaba... Era... ¿Sabés lo que era? ¿Viste cuando agarrás un pollo y le sacás todas las plumas? Bueno, eso era la selección peruana. Hoy y nos ganó. Te juro que se me cae la cara de vergüenza. Y yo creo que los jugadores también deben caerse. Y Bielsa también. Se me cae la cara de vergüenza. Yo mismo dije que Uruguay le hacía dos o tres goles. Yo mismo dije. Y se me cae la cara de vergüenza. Hay que ganarle a Perú porque Perú está último, porque es un desastre. Va a ser difícil este partido. ¿Por qué? Porque Uruguay cada vez juega menos. Uruguay empató con Paraguay y mereció perder en Montevideo. Uruguay empató con Venezuela en Maturín y mereció perder ante la selección venezolana. Y hoy mereció perder por lo hecho por Perú en todo el segundo tiempo. Y perdió. Perdió con un gol sobre el final del partido. Pero el equipo fue vergonzoso. Un equipo timorato. Un equipo sin alma. Un equipo sin vida. Un equipo sin lo que es Uruguay. Esto no es Uruguay. ¿Vieron aquellos que les gusta el fútbol ofensivo? Una vez pateamos al arco con el pájaro Valverde haciendo los saques de costado. Desde la izquierda el pájaro Valverde haciendo los saques de costado desde la izquierda. Jugarte jugando de central. No puede jugar jugarte de central. ¿Por qué? Porque aparte poner ugarte de volante central y dejarlo un día jugando al pájaro Valverde de puntero derecho. Que aparezca cerca del arco y le pegue al arco. No que el pájaro Valverde tenga que estar haciendo los saques de costado. Tengo que hablar así porque seguramente voy a enloquecer a todo el edificio. Y me van a entrar a golpear a esta hora de la madrugada. Re quemado seguramente la gente con la derrota del equipo uruguayo. De la forma en la cual perdió Uruguay. Con esta filosofía formidable del fútbol que nos viene vendiendo Bellels hace mucho tiempo. Pero que después en los papeles no se ve. Quedamos afuera del preolímpico. Quedamos afuera de la final de la Copa América. Perdimos con Colombia con 10 jugadores. ¿Cómo el partido? Yo le dije en la radio. Mirá que muchas veces hemos sido el pulmotor de muchas elecciones que venían mal y de técnicos que estaban por ser echados. Que dicho sea de paso. Fossati había hecho gran partido con Colombia. Había perdido con Colombia. Pero le faltaban 5 titulares del partido con Colombia en la jornada de hoy. Hizo un planteamiento brutal. El partido comenzó como tenía que comenzar. Con un Perú casi temeroso. Viendo a ver qué hacía Uruguay. Con un Uruguay que planteaba el partido en territorio rival porque el equipo peruano estaba totalmente replegado. Hasta cuando le agarraban los centrales. Pumbata y para arriba. Sacándose la pelota de encima. A ver cómo iba desarrollándose el partido. Insisto. Esto no es Uruguay. Esta tibieza. Un equipo livianito. Un equipo ideal para tenerlo como rival. Uruguay. Ideal para tenerlo como rival. Muy bien planteado el partido. Los tres. Los tres. Ganece prácticamente. Salvo el tiro del pájaro Valverde a los 35 minutos del segundo tiempo. Se va sin ducharse. Él ni tampoco es el gran responsable de todo lo que pasó esta noche. El responsable de todo esto es Bielsa. Y el gran triunfador esta noche es Fossati. Curiosamente nosotros vamos a buscar un técnico extranjero y nos gana un técnico uruguayo. Con una selección que estaba última. Que logra frente a Uruguay la primera victoria de las eliminatorias. Que le devuelve el espíritu por lo menos de pelear por un repechaje. Increíble. Realmente increíble. Insólito. Inadmisible. Inaudito. Puso tres centrales. Fossati. Los tres le anduvieron espectacular. Los tres. Araujo que termina haciendo el gol. Abram que jugó tremendo partido. Tremendo partido de Abram. Impresionante. No perdió una Abram. Ni por arriba ni por abajo. Se los fagocitó a todos los que fueron por su lado. Y después Zambrano que hizo muy buen partido también. Los tres centrales muy bien. Muy bien. Después Karen con problemas para subir. Porque evidentemente les dijimos es un zaguero de venido a lateral volante. Andy Polo que comenzó a crecer con el desarrollo del partido. Una diferencia ahí. Porque fueron sistemas espejo. 3-5-2. Con una diferencia. La selección peruana. Lo mete a Peña por el sector izquierdo. Castillo por el medio. Y Cone. Este jugador dinamarqués de descendencia peruana. Sobre el sector derecho que hizo muy buen partido. Peña notable partido. Y Castillo que debutaba en la selección mayor de Perú. Que hizo también muy buen partido. Y arriba Flores que nos pudo haber metido un gol. Porque realmente en el segundo tiempo tuvieron cuatro chances de gol los peruanos. Dos de ellas por intermedio de Flores. Flores con Valera. Valera un grandote. Luchador. Pero cuando lentamente comenzó a tomar la pelota al equipo peruano. Cuando vio que Uruguay era intrascendente. Que Uruguay no era ese vendaval de fútbol que seguramente algunos pensaban en Perú que iba a pasar con el equipo uruguayo. Y que el propio Fossati tomó las precauciones como para decir. Bueno muchachos. Vamos a jugar apretaditos. En determinado momento les decía. Vamos a jugar con las líneas apretadas. Apretadas. ¿Para qué? Para no generar espacios. Bueno amigos. Así damos por terminada la edición futbolera. Esperamos que nos encontremos más adelante con mucha más información. Nos vemos en un siguiente video mis cracks futboleros.